Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 6 de octubre de 2023. Demos lectura a las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional. Reforma. Meten en turbulencia a sector aeroportuario. Caen acciones de grupo empresariales y pega la bolsa mexicana de valores. Revisan concesiones y reducir el TUA. Acusan privilegios para el AIFA. El universal. La luz del mundo de Nazón es intocable en México. Aunque sus máximos líderes fueron denunciados, la investigación de la Fiscalía General de la República está detenida y no ha podido congelar sus cuentas que registran operaciones irregulares. Excelsior. Apuestan a un muro virtual contra crimen. Cumbre de seguridad. México-Estados Unidos. El combate al tráfico de drogas y de armas requiere reforzar con tecnología la vigilancia de fronteras y modernizar puertos de entrada coinciden funcionarios. Milenio. Rosa Isela refuta a Fiscal de Estados Unidos. México no produce fentanilo. Desde Palacio Nacional, Garland señaló a los cárteles de Jalisco y de Sinaloa. Aunque la secretaria atajó. Todavía viene de Asia. Si hay laboratorios clandestinos, concede la canciller. El financiero. Sacude a mercados ajustes aeroportuarios. Turbulencia. Tiene bolsa mexicana de valores. Su peor baja desde enero y caen títulos de grupos aéreos. Las acciones de los grupos aeroportuarios se hundieron ayer ante el inesperado cambio en la regulación tarifaria, lo que arrastró a fuertes pérdidas al mercado accionario por la incertidumbre y aversión al riesgo por esta medida. El economista. Cambios al TUA pasan factura en bolsa a grupos aeroportuarios. Perdieron ayer en valor de capitalización 74.942 millones de pesos. Los detalles del ajuste aún no se conocen, pero el solo anuncio provocó la caída y la negociación de los títulos se suspendió. Cambios tarifarios en las terminales. Descentivaron las inversiones en el sector, advierten especialistas. La jornada. Justifica a Estados Unidos ampliar el muro fronterizo. Es retroceso. AMLO. Afirma Mallorcas que Biden mantiene su política de rechazo a la barrera. La Casa Blanca no tenía opción legal para frenar la valla en el sur de Texas. Los recursos ya estaban aprobados desde el gobierno pasado, argumenta. Alicia Bárcena. Construir puentes, no cercas, es la postura nacional. Abordan ambos países estrategias para enfrentar la oleada migratoria. Contraportada de la jornada. Banco de México se duplicó la morosidad en tarjetas de crédito en un año. Pasó de 6.816 millones a 13.490 millones en reporte a agosto. El saldo vencido representa 2.6% del portafolio total de esos plásticos. Los bancos tienen capital para hacer frente a los impagos, analistas. Consideran que el uso de las micas aumentará por las fiestas decembrinas. Periódico La Razón. Apretón en frontera por crisis migratoria. Van por retornos y refuerzos de 15.000 millones de pesos. Diálogo de alto nivel. Pactan ir por acciones más contundentes. Inversión en modernización de frontera, desmantelar tráfico de personas y deportación de venezolanos. Previo a la reunión, AMLO calificó autorización de muro como retroceso. B presiona a Biden. Este afirma que no puede detenerlo. Mallorcas niega cambio de política. Reporte índigo. De paseo social al lugar de protestas. La avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México se ha transformado y pasado de ser un lugar de recreación a un escaparate del latir de la sociedad y del sentir público. De acuerdo con la historiadora y cronista Guadalupe Lozada. El Heraldo de México. Biden revive muro de Trump. Ordena ampliarlo. El subsecretario de seguridad de interior Alejandro Mallorcas justificó la obra debido a la necesidad aguda e inmediata de evitar entradas ilegales. El Sol de México. Grupos aeroportuarios se estrellan en la bolsa. Pierden más de 66 mil millones de pesos de valor brusátil. La agencia reguladora anunció una revisión a las tarifas que cobran en 34 terminales. Periódico La Crónica. Refrendan México y Estados Unidos compromisos en seguridad. Dejan atrás retórica divisiva. Washington promete trabajo conjunto en materia migratoria. México acuerda reforzar combate al tráfico de fentanilo. Diario 24 horas. Divorciadas podrán casarse de inmediato. Agoniza norma que discrimina a mujeres. Buscan eliminar el artículo 158 del Código Civil Federal que data de 1928 y obliga a las señoras a esperar al menos 300 días después de oficializar la disolución para volver a casarse. Senadores y especialistas consideran urgente hacer una revisión y derogar ese tipo de normativas desde el Congreso a fin de que no se violen las leyes generales como la de igualdad. La abogada Patricia Olamendi advirtió que existe un problema legal en México porque hay 33 códigos civiles y familiares que provienen de inicios del siglo pasado. Diario Contra Réplica. México plantea a Estados Unidos grupo multinacional contra fentanilo. Periódico La Prensa. Fuego. Un camión repartidor de gas se incendia en periférico Sur y Tlalpan. Además, las llamas consumen un metrobús en Iztacalco. Diario puntual. Pati Durán suma 90 denuncias. La actual administración municipal de Naucalpan ha interpuesto 90 denuncias administrativas por presuntas irregularidades del gobierno de Patricia Durán. La alcaldesa de Hierro, Angélica Moya, busca que las autoridades competentes investiguen y deslinden responsabilidades. Además, que se sancione a los posibles responsables a y logre reasarcir el daño millonario cometido en las arcas del ayuntamiento de Naucalpan. Diario de México. Orilla Estados Unidos a la 4T a frenar tráfico de fentanilo. Durante el tercer diálogo de alto nivel en seguridad, Antony Blinken, secretario de Estados Unidos, dejó como tarea a las autoridades de nuestro país combatir el trasiego de las drogas sintéticas. Mientras que Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la colaboración bilateral es la herramienta más poderosa para enfrentar al crimen organizado. Publimetro. Trabajo infantil llega a su nivel más alto en siete años. Alerta. La explotación laboral de menores en México afectó 3.7 millones de niños en 2022, con un aumento del 13.1% según el Inegi, motivado por razones como ayudar a la familia y pagar la escuela. Periódico. El día. AMLO pisotea al INE. De zacata orden. Pese a que el miércoles el presidente había dado a conocer que retiraría el aviso puesto en sus mañaneras por transgredir las leyes electorales, en franca rebeldía y para demostrar que la ley no es la ley, ayer de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador mostró el nulo respeto que le tiene a las instituciones al difundir un nuevo texto. Diario imagen. Un retroceso en materia migratoria. El aval de Biden para extender muro. AMLO. Fuerte presión de republicanos. Construir más barreras no resuelve el problema de una mayor, de un mayor flujo de personas indocumentadas, señala el presidente. Estas fueron las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 6 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestra página en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa es creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.